José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, nos hace recomendaciones justamente de cintas de ese país. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy bien, muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues sí, RRR ganó un Oscar de Mejor Canción para la India y pues con ese pretexto vamos a hacer un recorrido, Pepe, si te parece, por algunas de las películas más importantes que ha producido este país. Estamos hablando de una cinematografía que actualmente produce cerca de dos mil películas al año, Pepe, todas de consumo interno para ese gran continente en sí mismo que es la India, habladas en diferentes idiomas, algunas son pues este cine de Bollywood espectacular de los musicales y los bailes, algunos son melodramas, en fin, hay una gran variedad genérica, pero quisimos hacer un recorrido desde la década de los cincuenta cuando el cine indio se dio a conocer en el mundo, pues gracias a una película que se estrena en el Festival de Cannes y que se llama Pater Panchali, La Canción del Camino, de mil novecientos cincuenta y cinco, pues la película con la que Satyajit Ray abre una trilogía acerca del personaje de Apu. Apu es un niño que nace en el seno de una familia muy pobre de Bengala y a través de su mirada infantil, pues vamos conociendo las pasiones de los adultos que lo rodean, la vida, la muerte, la naturaleza, una película que tenía una enorme influencia entonces del neorealismo italiano por esta necesidad de una nueva realidad. Pues ahí estaba Pater Panchali, ganadora de un premio en el Festival de Cannes y la película que abrió el cine de la India al mundo. Nos vamos con otro clásico de los cincuenta mil novecientos cincuenta y siete, Madre India, del director Mehub Khan, pues una película que en México, Pepes, tenemos registrado que duró un año en cartelera en el cine Teresa, una película que impactó mucho al público de aquel momento, filmada ya a todo color y donde vivimos las vicisitudes de una mujer que se queda viuda y que pues tiene que sacar adelante a sus hijos de las maneras que sea posible. Entonces, hablamos de un retrato de la India rural, hablamos de un país que todavía mantiene las castas, hablamos de situaciones difíciles que se enfrenta esta mujer que pues bueno aquí en este caso pues nos vamos a los terrenos del melodrama familiar. Un clásico del cine de la India, Madre India, de Mehub Khan. Y vámonos con una cineasta mucho más contemporánea, Miranair, que todavía se mantiene en activo, y pues Miranair en el año ochenta y ocho recibe la Cámara de Oro del Festival de Cannes por su ópera prima Salam Bombay, una película que pudimos ver en México también en el Foro Internacional de la Cineteca y una película que tiene muchos puntos en común, Pepe, con Los Olvidados de Luis Buñuel. Son un puñado de niños de la calle interpretados por niños de la calle auténticos, de las calles de Mumbai, que se van enfrentando pues a descubrir la vida, van teniendo que sobrevivir, por ahí a una de las niñas la empiezan a prostituir y la convierten en una prostituta de éxito, otros niños tratan de sobrevivir vendiendo vendiendo tecitos en la calle, etcétera, etcétera. Una muy linda película de Miranair que nos muestra pues este lado rudo, este lado fuerte de muchos niños que tienen que vivir pues en este caso en las calles de Mumbai. Vámonos a Amor a la Carta, una de las películas más exitosas que ha producido el cine indio a nivel internacional. La película la dirige Ritesh Bartra y nos habla Pepe pues de un señor que como muchos señores en oficina, estamos en Nueva Delhi, pues recibe sus toppers para comer la comida a la hora de la comida, pero hay un error por ahí y entonces él se acaba comiendo la comida de otra persona a quien su esposa le manda cartas de amor dentro de la comida. Entonces pues obviamente este hombre que es un hombre solitario, un hombre muy muy reflexivo, pues empieza a enamorar de esta comida que le llega todos los días y bueno pues así se arma una comedia romántica de enredos muy padre que disfrutamos mucho cuando se exhibió pues hace ya unos cuantos años. Amor a la carta. Vámonos con otra directora mujer, Dipa Meta, que nos presentó también en México hace unos cuantos años la película Agua. Este es el final de una trilogía compuesta por tierra, fuego y finalmente el último elemento que es el agua, donde vemos pues bueno una historia terrible y muy real mi querido Pepe, pues las niñas a las que las casan a los ocho años con señores de más de 80, el señor muere al mes y la niña como ahora es viuda se le rapa, se le viste de blanco y se le encierra en un convento por el resto de su vida para vivir como viuda. Entonces híjole la película te confronta con una realidad que viven millones de niñas en este país y que bueno pues Dipa Meta lo denuncia en esa película llamada Agua, no se la pierdan, es una gran experiencia. Vámonos con una película un poquito más comercial ya producción de Netflix que se llama Tigre Blanco de Ramin Barani, es la historia pues de un pícaro aventurero que empieza como chofer en una organización, en una institución y de ahí pues el personaje a través de la tranza, sobre todo mi querido Pepe, pues acaba ascendiendo socialmente hasta convertirse en un líder de un grupo del crimen organizado. Pues una película muy curiosa nominada al Oscar de guión adaptado hace un par de años y bueno pues ahí está Tigre Blanco, una película de acción y comedia muy divertida. Y terminamos con la ganadora más reciente del Oscar a la mejor canción RRR del cineasta SS Rayamuli, que pues es Pepe el espectáculo por el espectáculo, es una película de tres horas donde vemos a dos de los pioneros de la revolución india para tratar de liberarse de los colonizadores ingleses que se enfrentaron pues con batallas importantes en la década de los 20, pero como estamos hablando de un modelo de Bollywood, pues tenemos emoción, tenemos risa, hartas canciones y hartos bailes. El enfrentamiento de hecho final de la película es un número monumental que incluye esta canción que ganó el premio Oscar Natu Natu y que ya se está convirtiendo en un éxito en TikTok y en otras redes. Así que bueno pues a ver cine de la India donde lo encuentren y donde se pueda, gran cinematografía del mundo mi querido Pepe. Buena recomendación para fin de semana. Muchas gracias. Gracias, que te vaya bien. Buenas noches, José Antonio Valdés Peña.